Sí, doctor. No, doctor. Bonita, pero complicada. Ese es el nombre de la obra que desde el 18 de septiembre y hasta el 18 de octubre voy a estar presentando en el Teatro Astor Plaza. Es una obra simpática, amena. Creo que es un retrato maravilloso de las mujeres trabajadoras que tenemos que, mientras estamos en el trabajo, también de estar solucionando toda la otra cantidad de problemas que están por fuera, sin podernos mover de la oficina, sin podernos mover del trabajo. Es una obra simpática, de situaciones agradables. Espero que vayan, que me acompañen y que les guste. ¿Cómo así, doctor? ¡Doctor! Los invito para que desde el 18 de septiembre hasta el 18 de octubre no se pierdan la obra bonita, pero complicada. Teatro Astor Plaza, 8 y media de la noche. Jueves, viernes y sábado. Yo veré. ¿Ahora, doctor? No sé, doctor. Está bien, voy para allá. A partir del 18 de septiembre. Bonita, pero complicada.